El futuro de Juan Carlos Osorio estaría en Sudamérica pero no con la selección Colombia. El técnico que sonó hace unos como posible desde Estados Unidos, habría firmado un contrato de preacuerdo para dirigir a Paraguay, que lo tiene como su primera opción al cargo. De acuerdo al diario Paraguayo Última Hora, Osorio se reunió con el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, AF, Robert Harrison, en Estados Unidos y trataron el tema de llegar a un acuerdo. Hubo varias coincidencias de ideas y posteriormente un emisario viajó a Colombia para hacer firmar el documento de preacuerdo. Sin embargo, el entrenador que dirigió México en el pasado Mundial de Rusia 2018 está pendiente de que se define el futuro de José Pekerman en la selección Colombia, que también lo tiene entre su baraja de candidatos al puesto en el caso de que el argentino no renueve su contrato que vencía a finales del presente mes. Con 57 años, Osorio ha sido técnico de Millonarios, Once Caldas y Atlético Nacional, en Colombia, así como del Chicago Fire y los Red Bulls New York en la MLS. También estuvo en Puebla de México y Sao Paulo de Brasil. A finales de julio dejó su puesto en la selección mexicana. Más noticias en MSN Juan Carlos Osorio, las polémicas me han fortalecido. Video de AS México Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Los cinco equipos más sucios de la historia La historia del fútbol ha dejado algunos equipos que serán recordados por la dureza que emplearon. Repasamos algunos de los más destacados. AS México Es tan sumamente salvaje la persecución de este policía que piden su fichaje para la NFL lleva 10 millones de reproducciones en Twitter y no es para menos, sencillamente espectacular la potencia física de este policía para atrapar al delincuente. AS México Radiografía de Rodrigo Así juega el delantero que quiere el Madrid. El atacante afronta esta temporada como uno de los nombres propios de la Liga Española de Fútbol. La pasada campaña marcó 19 goles en 42 partidos. AS México Un cancelar 0-0-0-44 Configuración Desactivado HDHQS De lo Juan Carlos Osorio Las polémicas me han fortalecido Juan Carlos Osorio Las polémicas me han fortalecido AS México Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente los 5 equipos más sucios de la historia AS México 3-52 Es tan sumamente salvaje la persecución de este policía que piden su fichaje para la NFL AS México 0-13 Radiografía de Rodrigo Así juega el delantero que quiere el Madrid. AS México 1-19 Le preguntan a un rival por la llegada de Cristiano a Italia y contesta así, crítica de época AS México 0-31 Escalón y deja abierta una futura vuelta de Messi a la selección AS México 1-5 Es un asunto de estado para todo el madridismo, los seis delanteros que baraja el Madrid AS México 0-40 tiene pinta de pelotero histórico, el, último abuso de Ricky Puch, la joya culé AS México 0-15 ¿El mejor partido de Ronaldo? El show con 18 años en el PSV que impactó a toda Europa AS México 2 esfuerzo al máximo El Sorcini mostró su fuerza en el gimnasio AS México 0-16 El VAR revisaría tres jugadas por jornada en Liga 1010 AS México 0-49 Arturo Bricio El árbitro debería agradecer tener el VAR AS México 0-40 No todo iba a hacer goles Iniesta sufre la dureza de la liga japonesa AS México 0-19 El Ajax impone por la mínima gracias a un penalti que concedió el VAR en el 88' APOSTROFEO AS México 1 ¡Suscríbete al canal!